Acabamos de terminar una reunión analizando las distintas posibilidades de incrementar la capacidad productiva para Montecarlo para sus socios de esta cooperativa. Se manejan distintas posibilidades de proyectos, tanto el sector yerbatero, como el sector almidón, y por supuesto el sector forestal. Llegamos a cumplir 90 años y con la visita en nuestro aniversario, que este año no lo pudimos festejar, sino tuvimos la visita del diputado Barreto, de nuestra localidad, acompañado por Pazalacua, diputado, y bueno, en la cual se interesaron por los proyectos que tiene la cooperativa. La verdad que es muy importante la presencia del ministro hoy, Luis Lichot, con la intención de trabajar juntos en la posibilidad de expansión de esta cooperativa. Una cooperativa que ya tiene 90 años, que a pesar de los vivenes económicos, la verdad que se ha sabido sostener en el tiempo, y ha crecido muchísimo. Así que hoy en la reunión de trabajo, junto al ministro de Industria y al Intendente, pretende buscar la financiación como para llevar parte de la empresa hacia la colonia.